Y hoy, a Dios gracias, tenemos aquí reunidas más de 8.000 personas, 7.000 de ellas como delegados regulares, que están representando a las uniones de Norte de México. Conocido por su dinamismo, creatividad y espíritu misionero, el pastor Sergio Montezuma llegó a servir en diferentes funciones en la iglesia, destacando la de director departamental en la Unión Mexicana, en la Unión Brasileña del Sur y las divisiones sudamericana e interamericana. Bajo su liderazgo, instituyó el concepto de que cada iglesia debería ser una escuela de capacitación para los laicos. Impulsó además los institutos, las clases de escuela sabática infantil, la creación de materiales y el involucramiento proactivo de los laicos en la iglesia, dando lugar a unidades experimentales que llegarían a ser lo que hoy conocemos como grupos pequeños. El primer festival laico del que se conoce en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo, se realizó en Interamérica en el año de 1969 y fue gracias a la visión del pastor Sergio Montezuma. Se jubiló en el año 2005, siendo asistente del presidente de la División Interamericana, y en junio de este año, 2022, cumplió 70 años desde que recibió su llamado para servir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alabamos a Dios por haber usado al pastor Montezuma y a su esposa Raquel como instrumentos suyos, siendo de inspiración para miles de laicos y pastores en diferentes partes del mundo. Mis hermanos, por delante tenemos los mejores días en lo que tiene que ver con la evangelización y la predicación del Evangelio. La ganancia de las almas. Yo creo que debemos de prepararnos, debemos de incentivarnos, motivarnos, y al mismo tiempo pedir la unción del Espíritu, para que podamos realizar proezas en el Señor. Mañana, este mundo será evangelizado, y entonces podremos reunirnos con el Señor. Que sea la bienaventurada esperanza una realidad en nuestras vidas, es mi caro mensaje para cada uno de ustedes. ¡Gracias!